Hola a todos bienvenidos a este tutorial sobre el sistema de consulta del índice de precios al consumidor IPC, para ello lo primero que debemos hacer es ingresar a la página del DANE, DANE.GOV.CO, en este caso yo ya he cargado la página y en la pestaña estadísticas por tema vemos que se despliega este submenú con varias opciones entre las cuales se encuentra esta que se denomina precios y costos, vamos a hacer clic allí para que cargue una nueva página y allí vamos a nuevamente hacer clic en esta opción que dice índice de precios al consumidor IPC, allí nos va a cargar una nueva página con un enlace al sistema de consulta como ven aquí en este botón, vamos a hacer clic allí y se nos cargará una nueva ventana en que contiene el sistema con dos opciones, una que dice reportes estadísticos y otra que dice consultas dinámicas, vamos a hacer una consulta dinámica y al hacer clic allí se despliega esta página que contiene todas las opciones para efectuar una consulta sobre el índice de precios en el país, las opciones se dividen en dos grandes grupos, las características y las cantidades, las características se refieren a qué información quiero obtener, por ejemplo si quiero una que me arroje la información en tiempo, por ejemplo la variación que hubo entre enero y febrero del presente año, si quiero que me arroje la información por ejemplo por cobertura geográfica, es decir cuál fue el índice de precios en Cartagena versus el índice de precios en Bogotá y demás ciudades también o consultar una ciudad específica, también puedo obtener información por cobertura socioeconómica, es decir las variaciones del IPC para por ejemplo para los ingresos altos, medios y bajos o también obtener información con respecto a la estructura de clasificación, por ejemplo cuánto contribuyó el gasto de transporte al IPC de determinada ciudad o en determinado año, entonces esto se refiere al qué y en las cantidades es cómo quiero que se me muestre esa información, qué quiero obtener de las características, por ejemplo quisiera obtener el índice mensual, es decir que me muestre cuál fue el índice para determinado mes o si quiero que me muestre qué variaciones hubo, por ejemplo la variación mensual se refiere a cuánto varió el IPC de un mes al siguiente o la variación del año corrido por ejemplo cuánto se ha modificado, se ha variado el IPC en lo que va corrido del año, la variación de 12 meses es cuánto varió en el último año, la variación trimestral se refiere a que se agregue la información por trimestres y la semestral pues lo hará por semestres. En la parte de contribuciones se refiere a cuánto contribuyó en puntos porcentuales determinado gasto, determinada ciudad, determinado nivel socioeconómico al IPC y también lo mismo me muestra si quiero que se me muestre la contribución mensual, si quiero obtener la contribución en lo que va corrido del año, en el último año, en el trimestre o en el semestre y también puedo seleccionar por participación que es muy similar a las contribuciones solo que en las participaciones me va a arrojar información es de porcentaje, qué porcentaje aportó determinado, determinada ciudad, determinado nivel socioeconómico o determinada clasificación, determinado grupo de gasto para el IPC mensual o anual en el país o en determinada ciudad. Es muy importante que antes de comenzar hayamos definido muy bien qué información queremos obtener, esto va a facilitar la interacción con el sistema y va a evitar que nos enredemos con información innecesaria, por ejemplo, yo quisiera consultar el índice mensual para los periodos de marzo y abril del 2016 y que me muestre la variación que hubo para ambos periodos, la variación que llevaban en el año, en el año corrido y la variación con respecto al último año, es decir, a los últimos 12 meses. Por lo tanto, para hacer esa consulta lo que debo hacer es seleccionar en las opciones de las características los años porque voy a necesitar que me permita elegir qué año quiero consultar, los meses por la misma razón para que me permita elegir los meses de abril y marzo, el índice mensual porque quiero que me muestre el índice para esos meses y las variaciones corridas del último año y la variación mensual. Como no necesito ninguna otra información, no voy a seleccionar ninguna otra casilla y lo que voy a hacer es hacer clic en este botón de la parte inferior que dice producir reporte. Como verán, el sistema me ha arrojado la información que le pedí, la columna de años, la columna de meses, el índice mensual, la variación mensual, la variación del año corrido y la variación de los 12 meses. Yo, para seleccionar el año, pudiera hacer clic en este ícono en forma de más que se encuentra la parte izquierda de cada columna para seleccionar el año y aquí el mes que necesito. Sin embargo, si lo hago, va a ser bastante más complicado porque me va a arrojar una lista extensa desde el año 1954. Para realizarlo de una manera más sencilla, me voy a dirigir a la función filtrar variables que es este ícono en forma de cubo y hago clic allí. Al hacer clic allí se me despliega esta nueva tabla que es más sencilla en donde ya al hacer clic en la opción años me va a desplegar este recuadro en el cual al hacer clic en este ícono de más me va a desplegar los años que se encuentran registrados en el sistema. En este caso voy a quitar la selección del IPC de mayo porque si no me va a mostrar el IPC del último mes que está en vigencia. Para este momento es mayo 2016. Entonces voy a dejar de seleccionarlo y voy a seleccionar el año que necesito, que es el de 2016 y hago clic en aceptar. Hago lo mismo en la opción meses, para seleccionar los meses que necesito, habíamos dicho que necesitaba la información de marzo y abril, por lo tanto solamente voy a seleccionar dichos periodos y voy a decir que no me muestre el acumulado anual, solamente esos meses. También hago clic en aceptar y como no necesito ninguna otra información, simplemente hago clic en el botón aplicar. Al hacer clic en el botón aplicar me va a mostrar los datos que le pedí. Entonces, ¿qué me va a decir? Que para el mes de marzo de 2016 el índice del mes era de 130,63, este es el índice, el IPC para ese mes y en abril fue del 131,28. Es decir que la variación mensual, la variación mensual entre abril y marzo fue de 0,50 y la variación de marzo con respecto a la variación de febrero fue 0,94, es decir que 0,94 puntos porcentuales varió el IPC de un mes a otro. La variación del año corrido se refiere a la variación que va corrido desde enero hasta marzo, en este caso en la fila de marzo, se ha movido o ha variado un 3,55 puntos y para abril ya llevaba entonces 4,7 la variación del año corrido. Y la variación de los 12 meses se refiere a la variación que va corrida desde marzo del año 2015 hasta marzo del año 2016. Esa variación me arroja que tiene una escala de 7,98 puntos, es una variación de 7,98 puntos de marzo a marzo y de 7,93 puntos de abril a abril, es decir de abril de 2015 a abril de 2016. Este reporte puedo exportarlo a Excel o puedo usarlo también como PDF, simplemente basta con hacer clic en cualquiera de las dos opciones para visualizar los datos y poder portarlos de una manera digital, por ejemplo vamos a hacer, vamos a exportarlos a Excel, para eso vamos a hacer clic en el icono y vamos a proceder a guardarlo. Como ven al exportarlo a Excel pues ya me arroja la tabla, exactamente la misma tabla que teníamos en la versión web con los mismos datos, solamente que ya los puedo manipular y editar a mi antojo y puedo llevarlos, imprimirlos y utilizarlos de forma digital, es exactamente la misma tabla que tenía en la página anterior sin ninguna modificación. Gracias por ver el video.